Soy Yoni, bueno, ¿qué tal? Pongamos una hora que no escucho nada. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos. Son las 5 de la tarde con 11 minutos. ¿Qué tal, amiguitos? He feriado. Ahora, ¿han sentido que he feriado? No, no he sentido. Normal para mí. Yo ya perdí la cuenta. Yo ya no sé cuántos días van de cuarentena. Si 500, 3.800, un año, un año y medio. Lo que sí es que se acaba. Pero la verdad, este... Y que está ya en nuestras manos cuidarnos. Eso es lo único que tengo claro. De ahí en adelante. De ahí en adelante, este... No sé más. Carlita, ¿cómo te va? Carlos, buenas tardes. Bien, hoy feriado, como comentas, no se siente el feriado. Ya vamos 106 días de cuarentena. Carlita, tú sí lo cuentas uno por uno. Porque, claro, tú haces esto en tu casa. Todo este tiempo no ha salido, ¿no? No, Carlos, es toda una historia. Creo que tengo hasta para armar todo un diario de cómo me va cada día. Cómo ha sido la vida, mi vida en cuarentena. Cuarentena, exacto. Así es, Carlos. Y es complicado, es complicado, pero bueno, tratando de ser lo más responsable posible, evitando salir y no contagiarme, para no contagiarme. Y bueno, la verdad, pero Carlos... Carlita, salir no contagia, por si acaso. Es algo que hay que... Salir no contagia. No, no, no. Lo que contagia es estar en espacios donde haya muchedumbre, aglomeraciones de gente, tumultas. No, así es, así es. Por eso lo hago. O sea, trato de no ir a esos lugares, evitar ir a esos lugares. Obvio, ni vayas. Y si llegas a un lugar así, quítate. En el acto, es lo que hay que hacer. Es correcto, Carlos. Por eso, bueno, tengo que ir porque tengo que salir a comprar los alimentos, pero trato de evitarlo mejor. Si no, ¿quién? Exacto. Obvio, si no, ¿quién te alimenta? Johnny, está en los controles esta tarde. Johnny, métele. Métele todo, ¿ah? Lo turbo, pero confunde con la música. Y así, pa, pa, pa. Bueno, son las 5 de la tarde con 13 minutos. Estas cosas que pasan, ¿no? Pucha, cosas que solamente... Cosas del orinoco, ¿no? Ay, resulta que la clínica San Pablo cometió un pequeño error en el precio de los medicamentos. Ay, Dios mío, qué increíble. Las cosas que pasan en la clínica San Pablo, ¿no? Porque cometieron un pequeño error en el precio de medicamentos para tratar el COVID. Solamente lo cobraron 100 veces más por el medicamento. Un error, la puntita nomás del error, ¿no? Amigos, cometí un pequeño error. ¿Cuál? Ay, solo cobré 100 veces más el precio del medicamento. O sea, fui muy maldito. Ah, pero hay que ser maldito. En serio, yo les digo, no, 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 no. O sea, hay que... Ahora, repito. De ahí a que la solución sea entrar y... Este... Es propio la clínica. No. No, no, ningún... No, 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 no. No se equivoquen. No se equivoquen por si acaso. Pero hay que ser bien maldito, ¿no? ¿Cómo va a ser? Ay, cometimos un pequeño error. ¿Cuál? Uf, solo cobramos 100 veces más el precio del medicamento. Es de locos. Es realmente de locos. ¿Qué? Sí, sí, totalmente, Carlos, lo que comentas. La clínica hace la mea culpa y ha anunciado la devolución del dinero cobrado en exceso. Sí. ¿Y será el único medicamento en el que se han equivocado? ¿O porque tienen pinta de equivocarse en varias cosas más, ah? Tienen pinta... Johnny, ponme la música afuera que no escucho. Tienen pinta de equivocarse en varias cosas más de repente, Carlita, eh. Carlos, ¿cómo van a cobrar 165 soles por el medicamento Meprazole que cuando uno va a la farmacia cuesta un sol 30? Mira, cobra ya 10, ya, porque ya eres usura, ya, ya. Ahora... Ya, cóbrame 20 porque eres maldito. Cóbrame 30 porque eres un reconcha de tu... Ya. Pero de ella que me cobres 165 soles por algo que... ¿Qué decir? Estamos todos locos. O sea... Algo pareció, si tienes razón, Carlos, porque no solamente están equivocados con este medicamento, sino también con otro que es el cutenoc. Ay, qué equivocadores que son en la clínica San Pablo, por Dios. Debería llamarse San Pelotudos, no San Pablo, entonces. Los de la clínica San Pablo son un cúmulo de errores. Ay, se equivocan a la hora de las cuentas. Qué cojudos que son. Mami, vamos a la clínica de los cojudos de la San Pablo, donde se equivocan con la... Donde se equivocan. Ay, se equivocan en los precios. No, no, no. Claro, es lo mínimo. O sea, ¿qué otra pueden decir? Es la... La clínica San Pablo ha hecho un mea culpa, ¿no? Después de haberse meado encima de los pacientes. Lo que primero se ha meado y luego se han hallado culpables. El grupo de clínica San Pablo hizo hoy un mea culpa por la serie de errores detectados en la atención de sus pacientes con COVID-19. Y anunció la devolución del dinero cobrado a los asegurados de salud y el CIS. Y a los otros y a los que fueron así también por privado, que ellos sí se la clavan. Ya está, ya con arena. No, pues. En un comunicado, voceros de la clínica señalaron... Ahora, si esto no se denuncia en los medios de comunicación, ni enterados de su error, ¿no? ¿Correcto? O sea, ni enterados del error, ¿no? Ahora, repito, ahorita salen así los detractores del Twitter. ¿Ya ves, Galdós? Bien, entonces, cuando el presidente anunció, hizo todo su show. No, 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 no. Es como que... No sé, pues como que... A ver, ¿cómo lo grafico para que todos lo entendamos? Tú no puedes ponerte al mismo nivel que quien está haciendo esa atrocidad, pues, ¿no? Si no pierdes autoridad. En fin. En un comunicado, voceros de la clínica señalaron que la pandemia ha desnudado una serie de errores que existen en el sector de la salud privada, de los cuales las clínicas del Grupo San Pablo hacemos un mea culpa. Ah, o sea, encima han hecho mea culpa como cuando uno en el colegio llegaba con su 05 a la casa y le decía, mamá, pero otros se han sacado 03, ¿ah? Y todos somos brutos. Ahí, ahí, ahí. Ese es un mea culpa caleta, ¿no? Tipo, todos, todos... Oye, pero todos, todos le hemos... Ahí, 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 ahí. No, pues, tampoco es así, ¿no? ¿Por qué no sean... Que sean más valientes y digan, yo me equivoqué. Nosotros, la clínica San Pablo, nos hemos equivocado, ¿no? Este... Por ello, anunciaron que tomarán tres medidas y que no serán las únicas. Oh, tres medidas. Respecto a las deudas de pacientes afiliados al CISO de Salud del Grupo San Pablo, informó que se procederá a devolver los montos que hubieran sido pagados por los pacientes atendidos en la UCI, por encima de la cifra acordada con el gobierno. Sobre el precio de la medicina, significó que se ha dispuesto una tarifa. Pero, ojo, Carlita, todas las clínicas, se equivocan, tienen el mismo error. Digamos, un medic... ¿Por qué una medicina que te cuesta en la farmacia del frente 10, en la clínica cuesta 150, por ejemplo? Y justo las medicinas claves. Las del cáncer, ¿no? O sea, las claves, ¿no? Las claves. No estamos con el desenfriolito. No, no, el desenfriolito tiene su precio oficial ahí. No, 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 no. Las claves, las que el paciente necesita para salvar su vida, ¿no? Entonces, y ahora en esta, las del COVID, imagínate. Sobre el precio de las medicinas, indicó que se ha dispuesto una tarifa solidaria. ¿En serio? A la relación de medicamentos vinculados al tratamiento del COVID-19 para los pacientes sin ningún tipo de seguro. Clínica San Pablo cobra 165 soles por el Omepra, sol. Cuando en el sector público es de un sol. ¿Pueden creerlo? 165 soles. Eso, tremendo. Pero además, espérate, ¿es por un Omepra, sol o por una caja? ¿O por un ciento? No entendí. ¿Es por uno, Carlita? ¿Por una pepa? Porque esa pepa yo la conozco. Yo el Omepra, sol lo tomo hace 20 años más o menos porque tengo esofagitis de reflujo. Omepral, Omepra, sol, neopral, es Omepra, sol, ortosol, todos. Entonces, me las conozco. Pero esa pepa, esa pepa vale maní, ¿me entienden? ¿Es por una pepa, por una pastilla, Carlita? Ahora, pastilla o caja, igual son unos malditos, ¿no? Sí. En el sector público está un sol y uno puede ir a las farmacias y encontrarlo a un sol 30, Carlos. ¿La unidad? La unidad del Omepra, sol. Ah, la miércoles. 165 soles, es demasiado, Carlos. Es un tremendo negocio que han realizado. Hay otro medicamento, el Cutenox. Sí, exacto. El Cutenox vale 18 soles en la calle. Ya, ponle 25, ya ponle 30 con tu taxi incluido. Ponle 40 con Globo o Rappi que te lo llevaron a tu casa, te lo llevaron al pie de tu cama. En la UCI, ¿ya? ¿Saben cuánto cobran estos malparidos? Porque hay que ser unos... ¿Quién es el maldito? 326 soles. ¿Qué? Ah, no, no. ¿Qué? Qué bestia, ¿no? Qué bestia. Qué bestia. Se pasaron de vuelto. Qué achoraba. Qué miedo. Qué miedo. Bueno, en fin. Qué miedo. Pero esto es de toda la vida. Esto no es de ahorita, además. Esto ocurre siempre. Y cuando tú estás internado en la clínica, tú no puedes decir un ratito, voy a mi camilla al frente a comprar. No, pues no. O tu familia está ahí. Está entre la vida y la muerte. No, no, no están agarrando. A ver, a ver la lista, deme la lista ya. Este, María, anda a comprar al frente. No es así. Pero uno no piensa, uno dice, bueno, ya costará 10 más, ya, 30 soles más. Que es un revuevo, como entenderán. Pero no piensas, pues, que va a costar 10 veces más, 200 veces más. O sea, es de locos. 200 veces más es un medicamento. A su madre, qué bravo, ¿ah? No, 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 no. Increíble, increíble. Bueno, 5 de la tarde con 21 minutos. Tremendo robo. Restaurantes listos para abrir. Restaurantes abrirán sus locales con un aforo máximo de 40% desde julio. Los restaurantes que cumplan con protocolos sanitarios atenderán al público en sus salones con un aforo máximo. O sea, van a tener al 40% de su capacidad. Así es, desde este 1 de julio. Me dime, perdón, Carlita, te estoy cortando. Así es, Carlos. No, no, correcto, Carlos, lo que está mencionando es que es el 40% del aforo máximo que a partir de este 1 de julio... O sea, van a poder abrir para cubrir algunos gastos, me imagino, ¿no? Sí, todos aquellos restaurantes que... La idea es seguir andando. O sea, y que los trabajadores puedan sostener a su equipo, me imagino, ¿no? Claro, en la fase 2 han estado haciendo todo lo que es el delivery, Carlos, y ahora desde el 1 de julio ya empieza la fase 3. ¿Dónde van a poder abrir al público la sala de sus restaurantes para que puedan asistir el 40% de comensales, de aforo? Y esto, bueno, ya lo ha indicado también el ministro de Comercio Exterior, Edgar Vázquez, Carlos. Así que ya vamos a poder ir a los restaurantes. Eso es algo bueno. Aló. Sí, claro. 5 de la tarde con 23 minutos, 2, 12, 5, 3, 5, 3. ¿A qué restaurante vas a ir ni bien desde el 1 de julio? Aló. Hola, Carlito, buenas tardes. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué restaurante estás esperando que abran los restaurantes ya para salir de tu casa desaforado o no? No, pues no todavía. Yo igual que tú. Aquí es la casa más tranquilo. Yo me quedo en mi casa. Mira, además, así quisiera, no hay billete. No. Como veáis, tomamos aguja. Pero aún así... Aparte, Carlito, disculpa que te interrumpa. Sí. Quería hablar, querías un comentario sobre la clínica San Pablo, que me tocó vivirla hace como 25 días, un mes. Oye, una cosa. O sea, he escuchado, no sé si varias, pero sí de la San Pablo, algunos casos. Los he leído y los he escuchado. Y ahora tú tienes uno. O sea, parece que la San Pablo tiene fama de ser media ratiña, ¿eh? San Rata, debería llamarse esa clínica. San Rata. ¿Qué te pasó a ti en la clínica San Rata? San Rata. Mira, mi papá hace como un mes, tuvo un edema cerebral, no por el COVID. La llevé al seguro y me dijeron que no tenían para que la una tomografía. Entonces, me dijeron que lo lleve a la almenara. Pero mi papá es una persona de 84 años, entonces, era un poco peligroso llevarla a la almenara a las 10, 11 de la noche. Ok. Entonces, con mi hermano estuvimos andando ahí buscando una tomografía y llegamos a la clínica San Pablo. ¿Sabes cuánto me quiso cobrar a mi viejo diario 15 mil soles? Diario la hospitalización. Qué bravo. Por 10 días. Ahora, tampoco es una de las clínicas más... Y ni siquiera creo que es una de las clínicas más prestigiosas de Lima, ¿no? La San Pablo es la que está en surco por la avenida El Polo, ¿no? Ajá, ajá. Esa clínica es media rasquelli. Tampoco es que digamos, guau. Tampoco es así. Bueno, y si lo fuera, no sé, uno elige, pero... ¿Y por qué no llevaste a tu papá al Revaliati? ¿Qué fue? Lo llevé... Buscando por todos lados y el último San Pablo, me dijo 15 mil soles en la hospitalización diaria. O sea, por 10 días saqué la cuenta de 150 mil soles. Entonces, ¿qué me quedó? Como no tenía esa cantidad de plata, en la vida iba a conseguir, lo tuve que llevar a la almenara. Y gracias a Dios, mi papá lo operaron. Y bien. Gracias a Dios, no se protegió con el COVID. Obvio. Sí, claro, eso te piden. Eso te piden en las clínicas para ingresar al paciente. Bueno, un abrazo, mi estimado. De igual manera, Carlito, un gusto. Que te vaya muy bien. Chao. Cinco de la tarde con 25 minutos. Aló. Hola, Carlito, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va, doctor? Un gusto escucharte, hermano. Después de tiempo ya se extraña también, la noche es mía también. Aquí estamos, en capital en las tardes y en oxígeno en las mañanas, de 7 a 10 de la mañana. Bueno, dime. Primero, comentarte acerca de los restaurantes, mi loco, hermano. Mi loco. En mi casa no me han cerrado, aparte que no hay ni de chivilines. Claro. Además, ya te diste cuenta que lo mismo ocurre en tu casa. ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Por tu barrio, por tu gato? ¿Hay un chifita por ahí? ¿Cuál es este? Más que todo iba a la pollería Corralito, más que todo. Claro, a la pollería Corralito. Ah, a la pollería Corralito. Claro, a la pollería Corralito. Esas pollerías son bien chéveres, ¿no? Sí, sí, bien rico su pollerito, su papita elegante. Claro. También te quería comentar, Carlito, acerca de eso de la clínica de San Pablo. ¿También te ha pasado? Ah, hoy con todo cariño. Avísenle a los de la clínica de San Pablo que hoy les dedicamos el programa, ¿eh? Con todo cariño. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Es más, llámenos. Todos los que tengan un tema con la clínica de San Pablo, tienen el programa abierto a disposición para que nos cuenten cómo funciona esa clínica. Porque uno puede elegir también. Entonces ya saben, a ese lugar no ir. O si tienes, pues, si te estás billetón, también ir, ¿no? No sé. Pero bien difícil, bien complicado elegir un lugar donde el medicamento vale 100 veces más. Bueno, ¿qué te pasó a ti? Carlito, mira, eso que te he escuchado decir que el omeprazol en el sector público está un solo. Yo tomo omeprazol para el tema de la gastritis. Yo también, claro. Ranitina y ahí el omeprazol. Sí, y mira, te contaré que yo el blister de 10 pastillas lo compro por 3 soles. Ah, 10 pastillas por 3 lucas. 10 pepitas por lucas, o sea, 30 céntimos cada pastilla. Claro, claro. Y lo ven a 170 soles, no se ha sabucido. Yo caí en la clínica de Jesús del Norte, que es asociada con la clínica de San Pablo, un consorcio, así de... ¿Y cómo fue ahí? Mira, la tensión es de primer nivel, o sea, te atienden bacán, todo. Yo fui por un accidente en moto. Ya. Un accidente en moto, que fui con mi SOAT, y cuando sacaron el informe de lo que me hicieron una presión en la mano en 3 días, se comieron algo de 19.000 soles. Ya. En 3 días. Solamente... Una chica, nada más fue, no fue tan grave, pero son bien abusivos. Bueno, ya sabrán lo que te dan. Pero como a mí no, como ya pagó mi seguro el SOAT, normal. Claro, el SOAT, todo bien. Pero son abusivos, son bien abusivos. ¿Y qué te había pasado a ti? ¿Tuviste un accidente en moto? Sí, me accidenté en la moto y tuve una pequeña fractura en la mano, y me hicieron una operación en la mano, y... Ajá. Sí, un toque, no me atreía, pero como a ti digo, fue algo de 20.000 soles más o menos. Todo, parece, todo bien en la San Pablo, hasta el momento que te recetan con MepraSol. Ahí sí se jodió todo. No, y las partidas son clarísimas. O sea, cuando uno vaya ahí, te dice, por favor, doctor, todo bien, pero le ruego, no me recete MepraSol, doctor, por favor. No sea tan hijo de perro. Todo lo que quiera, pero MepraSol no, por favor. Prefiero morir antes que MepraSol. Un abrazo, mi estimado. Chao. Cinco de la tarde con veintinueve, una llamada más antes de irnos al corte, dos, doce, cinco, tres, cinco, tres. ¡Aló! ¡Hombre, carrito! ¿Cómo te va? ¿Qué tal, qué tal tu feriado? ¿Feriado? Oye, feriado. ¿Hoy feriado? Bueno, estamos feriados hace ciento cinco días, pero hoy feriado. No, pero no se siente, bueno, en mi caso yo no, todo es igual para mí. ¿Cómo estás tú? Yo te llamo hace tiempo, bueno, te he llamado en el mes de enero y febrero algunas veces, no sé si te acordarás, pero yo te llamaba cuando estaba en el bus, estaba yendo a la universidad. En aquella época cuando se solía ir a la universidad en bus. Cuando las clases eran presenciales. Claro, yo estaba en oxígeno en la mañana. Bueno, ¿hasta ahora ha sido en oxígeno en las mañanas? Sí, sí, también sé, sí lo sé. Y cuando puedo te escucho. ¡Qué bueno! Oye, ¿tú has sido alguna vez, has tenido el infortunio de que te mediquen o me prezó en la San Pablo? Ay, Dios, creo que soy sana, Carlitos. ¡Qué bueno! Y no he visitado al doctor, ni nada. Solamente en toda mi vida creo que he patado por una gripe, una tos, pero nada más. Pero de ahí, nada. Esta chivola, ¿cuántos años tienes? No, tengo 41. Ah, 41. Bueno, seguro has tomado. He comido bien, y como bien, a full, melestras, verduras, ensaladas. Siempre estoy de buen ánimo, creo que también eso incluye. Sí, incluye, porque aunque no crean en mí, o sea, creo que las cosas en situación no están bien. Yo estoy bien. Está bien. O sea, yo, yo estoy bien. Está vibrando alto, eso está bien, eso está bien. Bien, 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 está bueno eso. Sí, está bien, o sea, de ego y todo, ya. O sea, todo está fregado, pero yo estoy bien, o sea, yo sigo bien. Está bien. Y creo que sería depender de uno. Yo también estoy bien, así es que estamos, vamos con eso. Qué bueno. Bueno, un beso. Tiene de Carlitos. Con esta llamada tuya, que es una linda llamada para cerrar el bloque. Con alguien que cuenta que está bien, además en estos tiempos, es un hit. Nos vamos al corte, un beso grande. Cinco de la tarde. Chao, chao. Chao, 5 y 31, ya volvemos aquí en Capital. Carlos, escuchas cada noche esos aplausos. Son también para ti, Peruano Camiseta Solidario, que sabes que nuestra ciudad, tu ciudad, te necesita y que pensar en los demás es el primer paso para estar unidos y vencer todas las adversidades. Nosotros somos los Peruanos Camiseta y estamos juntos. Peruanos Camiseta, unidos, nada puede vencernos. Se ponen la camiseta de esta campaña, Alicorp y Radio Capital. Estás escuchando a Carlos Galdós en Capital. Cinco de la tarde con treinta y cinco minutos. Llámanos, 212-5353. Aumentan compras en mercados y supermercados. Más personas ahora hacen pedidos por teléfono y WhatsApp. Por la pandemia hay mayor consumo en casa. El consumidor puede elegir marcas más económicas. Yo estoy comprando a granel, Carlita, Johnny. Yo a granel nomás ya. Y me di cuenta que no había ningún problema si compraba a granel. Más barato, más barato. Pero claro. A ver, a ver, a ver. Les voy a contar, amigo. El fin de semana hice quinoa. A mí me gusta el guiso de quinoa. La quinoa. La reemplazas por arroz a veces, ¿ah? La reemplazas por arroz. Yo la reemplazo por arroz. Antes era arroz, arroz, arroz. Ahora ya es quinoa y arroz comeré a veces a la semana. Claro. No, yo en realidad quinoa... Sí, claro. El guisito de quinoa que es remojas la quinoa, la lavas, le botas la espumita y de ahí haces un aderecito y con su queso fresco y su leche ya está para adentro nomás. Carne cuando uno se muerde la lengua, al menos en estas épocas. El asunto, o sea, y compré, Carlita, Johnny, amigos, amigos todos, compré y... Tampoco vamos a ser tan firulais. Hay una pequeña diferencia. La quinoa granel me vi... Compré dos kilos de quinoa, Carlita. ¿Y ya? Cuando compraba, pues, las bolsas, esas bolsas que ya vienen así de fábrica con la marca, pues, este quinoa, este... No sé, la tía Pepa, no sé, yo sé, ¿no? Este, el hierbero, qué sé yo, así se llaman las quinoas, pues, ¿no? Todo bien, yo lavaba la quinoa ya, ¿no? Ahora sí, más bien, tuve que escoger un poquito la quinoa, ¿no? Y todo bien, la verdad, la diferencia es importante, ¿eh? Hay como dos soles de diferencia, hasta tres por kilo. ¿Te da risa? ¿De qué te ríes, Carlita? Te estás burlando de mi condición, que ahora compro a granel, Carlita. No, es que yo también he comprado a granel, Carlos. Claro. No pasa nada. Lo único que pasa es que un cuarto de kilo me fueron piedras. Pero por lo demás, todo bien, ¿ah? Creo que voy a cambiar de casera, ¿eh? Tienes que buscar, tienes que buscar. No, volví al mercado hoy día en la mañana y le dije, señora, ¿qué tal casero la quinoa? Bien. Digamos que la próxima vez que le compre dos kilos, tratemos que los últimos 250 gramos también sean de quinoa, ¿no? No de piedritas. Bienes creados. Bueno, pues, Carlita, así es cuando es a granel, uno tiene que limpiar un poquito más, escoger y qué sé yo, ¿no? Pero no pasa nada, a eso me refiero, ¿no? Nadie se ha muerto, seguimos vivos y esta es una época de ajustar cinturones. Así es que así estamos, así estamos. Cinco de la tarde con treinta y ocho minutos. Sí, yo ya pasó de moda para mí comprar estos arroces embolsados, estos no... Hemos vuelto a la época en la que te dan así con tu papel y ahí envuelven, listo, Carlita. Con la bodeguita, con la bodeguita. Con la bodeguita. Ya no estoy comprando esos líquidos, la babajilla, para que tenía... Yo he comprado uno que hasta las manos me las dejaba, parecía que me echaba crema en manos en vez de la babajilla. He vuelto al pulitón nomás, con todo... Y a la hueva, ahí está. Me arañaría un poco la mano, parece que me he peleado con un gato después de lavar los platos. Pero, ¿qué hacemos, pues, Carlita? Son tips de ahorro. Oye, Carlos, lo que me ha sorprendido es que creo que gasto más en la babajilla que en jabones, en todas las cosas de limpieza. Y ahora mejor tanto que de verdad, eso que más gasto, pulitón nomás, pulitón nomás. Pero porque, claro, con pulitón nomás, Carlita. Yo al menos aplico pulitón, ¿ah? Porque lo otro es muy... Al menos, no sé si es muy caro o no tanto, al menos a mí, ahora no me alcanza. Carlita, este tu humilde amigo, antes, o sea, con mi trabajito en la radio, después cubre una parte de mi presupuesto. La otra parte la cubría mi... ¿Por qué crees que trabajo tanto? ¿De hobby? No, pues, por eso hacía mis showsitos. Con todo cariño, ahora ya no me presento, mira, ni en la lista del colegio. Galdós, presente, ni eso me presento. Pero bueno, así están los tiempos. No pasa nada aquí. No pasa nada, Carlos. O sea... Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Sí pasa, ¿no? Que estamos encorbatados. Pero bueno, seguimos vivos. Seguimos vivos, que es lo importante. Y claro, no pasa nada. O sea, solamente tengo las manos un poquito arañaditas de tanto pulitón. Pero de ahí no pasa nada. No, no, no. ¿Sí o no? Sí, Carlos. Claro. Claro. Llámanos 212-5353. Aló. Aló, Che Carlitos. Doctor, ¿cómo te va? Oye, Che Carlitos. Oye, ¿sabes qué? Te quería hablar sobre el tema de las clínicas, Carlos. Oye, ni mal hablado eres, Carlitos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo vas a hablar de que las clínicas cobran caro? Mala boca. De repente el contador de la clínicas de San Pablo, de repente, trabaja con lentes. Y ese día se vio su lente y de casualidad presionó un cero más. ¿Para quién, no? De repente... Claro. 12, en realidad, porque multiplicó por 100. Nada, no. Aparte, tú sabes que un error, dos errores, 300 errores, 500 errores, 1.000 errores, lo cometen cualquiera, hermano. Eso es cierto. Me retracto. No puedo ser tan... Como tú bien dices, doctor, 2.800 millones de errores los comete cualquier clínica. Cualquiera. En un día cualquiera los comete, hermano. Más aún en esta época donde todos estamos tan estresados. Por supuesto, hermano. La verdad que... No sean mal hablados, oigan, ¿ah? En serio. Oye, hermano, ¿no sabes qué cólera me da, verdad? Qué increíble. ¿Cómo se les ocurre que si supuestamente son una clínica que supuestamente tienen la vocación para ser médicos, para servir a la gente, cómo se les ocurre que se van a poner a especular con el dolor de la gente, Carlos? De verdad, qué cólera me da. Y ni para decir que son pobrecitos, ¿ah? Porque antes de la cuarentena ellos cobran, siempre, todavía cobran caro. Ni para decir, ay, pobrecitos, quieren aportar, quieren ganar un poco más. Bueno, ellos tienen todo el derecho a cobrar lo que quieran y uno tiene derecho a decidir si entra o no. Pero eso ya es demasiado, en estas épocas al menos. Ahora, ¿quién era San Pablo? Justo mira el día de hoy, oye, San Pedro y San Pablo, ¿no? Gracias. Gran homenaje le rinde la clínica San Pablo a San Pablo. No, San Pablo, ahorita, si existe ese santo, debe estar poteando en el cielo y decir, maldita sea clínica, la concha es tu máquina, sácame ese nombre de ahí, me estás desprestigiando. O sea, encima le prestigian al santo. Pucha, es un desprestigio para el santo. Claro, pues, y todavía San Pablo, tía, pucha, de verdad, qué cólera, en verdad. ¿Quién era San Pablo? ¿Tú sabes quién era San Pablo o no? Sí, Carlos, uno de los discípulos de Jesús. Claro, el apóstol. El apóstol San Pablo, el apóstol San Pablo, que viajaba por todo el mundo para evangelizar, ¿no?, a los lugares fuera de Israel. Pero justo no llegó a Lima, no llegó a Lima San Pablo. No, pero como tú dices, debe estar molesto en el cielo. Claro, o sea, San Pablo era un discípulo, era un discípulo de Jesús, y él era el discípulo viajero, el discípulo que evangelizaba. Sí, que evangelizaba, Carlos. Pero, ¿que vino alguien y puso una clínica o qué? Ahora cuando, o sea, San Pablo, más coherente sería que se llame una agencia de viajes San Pablo que una clínica, digamos. Sí, claro. Oye, Carlos, y a mí Vizcarra, yo no sé qué le pasó, Vizcarra desde el principio, desde que puso en la cuarentena, desde el principio debió poner, les hubiese amenazado las clínicas con la expropiación. No amenazaron, o sea, tenía solamente, ni siquiera tenía necesidad de amenazar, tenía, lo único que hubiera tenido que hacer es sentarse a hablar, pero no lo hizo, porque no, en fin, ya, miran, no nos vamos a podrir el hígado. Sí, pues, sí, bueno. Cuidemos nuestro hígado, al menos el día de hoy, y yo quiero cuidar mi esofagitis de reflujo, no vaya a ser que me tenga que ir a comprar o meprasola en la clínica San Pablo y termine quebrado. ¿Cató tu sueldo ahí? Olvídate, dos sueldos, de dos meses. Bueno, mi estimado, te mando un abrazo fuerte. Un abrazo para Urbano, Urbano, Johnny, Carmelo también. Aquí estamos todos, chao, cuídate. ¡Aló! Oigan, no va a haber desfile militar en estas fiestas patrias, ¿no? Ya, ya, ya dije, no escuché la música fuera. No, a ver, el desfile militar y la misa Tedeum, principales actividades que se celebran por fiestas patrias, serán canceladas este año a raíz del estado de emergencia. El primer vicepresidente, bueno, obvio, pues, ¿no? El primer vicepresidente del Congreso, Luis Valdés, aseguró que dicha decisión del gobierno es acertada. Sí, claro, claro, no, 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 no tenemos que esperar que el primer vicepresidente del Congreso diga es acertada para entender que es acertada. En el desfile hay mucha gente, se debe evitar por la pandemia. Sin embargo, el legislador indicó que el mensaje a la Nación del presidente Vizcarra se dará. Obvio, obvio, el pleno estará vacío. ¿De dónde lo va a dar? ¿Desde el baño de palacio, de su casa, desde el cuarto, el balconazo, como la época de Alan que hacía balconazos, o se va al Congreso y el Congreso vacío? Este, a lo mejor en cada escaño, en cada curul, habrá una laptop con la cara de los congresistas. No, tampoco, tampoco. En vivo. A lo mejor son tan creativos estos idiotas que, este, de estos idiotas me espero cualquier cosa. Este, una foto cada uno. Bueno, en fin, esperemos. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Una buena noticia. Jóvenes de Huaycán ganan concurso de astronomía en Japón. Qué gran noticia, la verdad. Jóvenes del proyecto peruano Huaycán Cultural ganaron el concurso Telescopios para Todos, en el que, miren, ustedes compitieron con 172 proyectos de 34 países del mundo. La competencia fue organizada por la Unión Internacional de Astronomía y en el Observatorio Nacional Astronómico de Japón se eligió a los ganadores. Se eligieron a los ganadores. Huaycán Cultural resultó uno de los 17 proyectos ganadores que recibirán un telescopio firmado por astronautas y premios Nobel de Física. Mira tú, qué bien. Felicitaciones. A Eduardo Quispe Salcedo, quien es el líder del proyecto, Carlos. Un abrazo para Eduardo y toda su gente, y toda su gente, y todos los chicos, obvio. No descuiden la prevención, que sí, que sea, que ya la cuarentena termine no significa que no terminó la pandemia, por si acaso. No, 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 no. Lavarse bien las manos, respetemos el tiempo. O sea, mientras más te demores, mejor, 20 segundos por lo menos. La distancia, la distancia, guardar distancia de otra persona, eso es fundamental, ¿saben, no? Eso es fundamental. La distancia mínima es de metro y medio. El coronavirus se transmite de persona a persona. Ojo, el vita, el contacto físico. Mascarilla, y sobre todo la mascarilla bien puesta, que te cubra la nariz, la boca, ¿no? Hay gente que se llama la, 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 no es, no es tapabarbilla, por si acaso. No, no, es mascarilla. No escucho la música, no es, no es, no es mascarilla. No tapa barbilla. Úsala siempre y no salgas a la calle sin tu mascarilla. Mira, dice que también, Carlita, va a ser obligatorio el uso del escudo, del escudo facial. ¿El escudo facial? ¿El escudo facial? El protector, el protector de cara. Claro, el protector de rostra. Esa cosa es plástico que la gente se pone en la cabeza. El protector, el protector. Aclaro que sí, eso sí, Carlos. También se ha propuesto, también, para que se use. He visto que algunos, ya lo, he visto en las calles, que tienen ese protector en la calle. Para que no se toquen los ojos, la nariz, la boca. Sí, 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 es importante, creo yo que sí, es importante. Yo creo que ya queda en cuestión de cada uno, ¿no? También es cuestión de cada uno. Pero, yo digo, tú y yo tenemos 20 soles para comprarnos un protector facial. ¿No? ¿Cuánto cuesta? 10, 15, 20 lucas. Pero tú y yo, Johnny, tú y yo, somos privilegiados en el Perú ahorita, ¿no? En honor a la verdad. O van a hacer lo mismo, después va a salir el presidente con su dedito señalador a decir, ¿por qué no usan protector de plástico? No, pues, ¿no? ¿Cómo? 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 Porque yo tengo 20 lucas. No me sobran ahorita, pero mal que bien las tengo, la verdad. Pero mucha gente no las tiene. 20 lucas es el presupuesto de 5 días de comida para muchos. Entonces, ¿los repartirán? Harán algo, una, aunque sea una bien, una, una. 5 de la tarde con 48 minutos. ¡Aló! 2, 12, 5, 3, 5, 3. ¿Cómo te va? Hola, estimado Carlito, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Tunas. Bien, todo bien. Hola, Piero. Hola, Piero. ¿Cómo te va, Piero? ¿Qué tal? Todo bien, espectacular. Hola, Carlita. Hola, Johnny. Buenas tardes, Piero. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Ahí, escuchando. Ahorita, el hashtag mío ahorita es cuarentena, ahorro en cuarentena o sin cuarentena igual ahorro. No, se ahorra. ¿Tú has ahorrado? O sea, los tiempos están para ahorrar, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, mira, Carlos, yo ahorita para ir a restaurantes, nada que ver todavía. O sea, yo quisiera, ¿no? Pero no me da el billete. La verdad, no, no, me la pierdo de todas maneras. Ahorita, ahorita que uno está antojado de, bueno, en lo particular uno que está antojado de chifa, yo soy muy, muy hacido en comer makis, sashimi, todo eso, no quiero ir a... Ah, esa comida, ¿cómo es eso los makis? ¿Qué el maki qué es? ¿Cómo es? Eso he escuchado. Esa es comida japonesa, ¿no? Bueno, los makis, claro, es comida japonesa, pero ahora... ¿Qué es el maki? Los makis los ponen, los ponen, es tipo parecido al sushi. Sí, ya, pero los ponen... Yo discúlpame, pero yo soy medio mula. Yo he llegado a conocer chifa, criollo, las pizzas, los tallarines, eso creo que es italiano, y de ahí ya me quedé, no, no, no he llegado. ¿Cómo es la... Si me me he dicho, oye, vamos a comer comida japonesa, qué sé yo, no, 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 no. Bueno, ¿cómo es la comida japonesa? ¿Qué es el sushi? Me dijiste, ¿no? Claro, pero el maki es que ahora lo ponen medio acriollado, porque hay makis que lo ponen, que vienen con acevichado... ¿Pero qué es? ¿El maki qué es? ¿Es un murciélago? ¿Qué es el maki? ¿Qué es el maki? No, no conozco, ¿qué carajos es un maki? ¿Maki? ¿Maki? No, el maki es parecido con el sushi. ¿Y qué es el sushi? ¿Y qué es el sushi? ¿Y qué es el... ¿Cómo es chuchi? ¿El chuchi? ¿Qué es el chuchi? Chuchi, conozco, si le cambiamos letra, de todas maneras. ¿Pero qué es el chuchi? Sushi, chunfi, sushi. El tipo japonés a pescado crudo. ¿Qué, comes pescado crudo? Es así, es así la comida que viene así, que lo pones con este... Oye, ¿pero no te hace daño? ¿Comen pescado crudo? La comida japonesa es así, que yo pensaba que te sabía... No, alucinas que no, nunca he comido. No, en serio que no. Y eso que está en Japón todavía, pero no me atreví. He visto, ¿no? Pero qué pescado crudo, qué pescado, caballa, jurel, merluza... Es tipo parecido al sashimi también. Muy bien. ¿No has de escuchar el sashimi? Mira, a mí mi mamá me enseñó a comer todo hervido. ¿Para qué te voy a mentir? Yo me meto toda la boca, todo lo que haya sido hervido. Es que, claro, yo soy de esa cultura de hierve, hierve el agua antes de tomar. Entonces, todo tiene que lavarse, el melocotón... Seguro, por eso hasta ahora no me he enfermado, porque yo sí soy enfermito de lavarme la mano, la verdura, la fresa, le echo sus dos gotas de lejía, toda la vaina. Por eso, cuando me hablas de comida cruda... ¿Cómo es la comida cruda? No entiendo. Pero, escúchame, la comida del maguito es como que es comida sana, no tiene mucha... Es como que te vayas a comer una salchipapa, aguanto que tenga cantado, grasa, un Kentucky, todo eso. Ah, no, es como que es sana. Es comida sana. ¡Maya! Claro, es comida sana y aparte este... ¿Y es caro o barato? Porque cuando tienen esos nombres así rebuscados, ¿es caro o barato? No tanto. Bueno, en lo que yo he comido, una barra, te puedes comer todo lo que tú quieras, te cuesta como 40 soles, 30 soles. Una barra y comes todo lo que tú quieras. Es tipo como un buffet, ¿ya? Es este... Me como también, me como al mozo. Venga, pa' acá. No, pues... Me como todo lo que quieras y al mozo también me lo mueve. Te comes todo. Y lo que es ahorita... O yucanita. Ahorita lo que es azar, no, Carlos. Yo, mira, por ejemplo, ¿sabes qué es lo que hago? Yo, por ejemplo, ahorita estoy en full ahorro. Yo voy, me voy a la tienda, compro para el mes. Hasta en mi casa somos bien ordenados. Hacemos nuestro menú de la semana, que vamos a comer cada día, o menestras y todo eso, y compramos bastante kilos de arroz y todo. Claro, ya para no salir, salir lo mínimo indispensable, obvio. Claro, pues... Y creo que es mejor comer en tu casa, porque en tu casa comes más, comes doble y ahorras y ahorras y gastas menos, ¿sí o no? Entonces, por eso estamos en full ahorro. Hemos estado gastando mucho el dinero en cosas innecesarias, ¿se han dado cuenta? Claro. ¿Sienten un poquito eso? Yo siento eso, ¿eh? Fuera de bromas, yo siento eso. Y en esos tiempos no es para gastar. Oye, y sobre todo de lo que estabas comentando de la clínica San Pablo, yo te voy a comentar algo. Pobrecito San Pablo debe estar ahorita mirándole la madre desde el cielo, diciendo, saquen ese nombre de ahí. A ver, otro comentario de la clínica San Pablo. ¿Qué fue? No se debe llamar San Pablo, se debe llamar San Vivos. ¿Ya? Porque... San Pablo. Sobre todo la... ¿Cómo se llama? La ranitidina que tú comentas. Mira, yo una vez estuve en la clínica San Pablo porque tuve un pequeño malestar digestivo y me cobraba... O sea, pregunté cuánto estaba la ranitidina y te vendían una tira de 15 pastillas. ¿Sabes a cuánto, Carlos? La vendían la tira, solamente la tira que venían 15, te la vendían de 30, 40 soles. Entonces, fui a una farmacia conocida afuera de... ¿Sabes cuánto estaba en la tira de 10? Cuatro soles. Ah, son un poquito bravos. O sea, ¿y cómo es la mecánica en la clínica San Pablo? Entonces, uno digamos que está... lo acaban de operar con la tripa afuera, recién cocido, pues, ¿no? Recién cocido con tu tubito ahí de suero en tu vía, ahí en suero, en la avena, todo. Con esas batitas que se amarran por atrás, que se te ve el poto al aire. Y cuando te dicen, el médico te da la receta, bueno, tiene que tomar ranitidina. Ahora, tienen un tema con los gástricos, ¿no? Agarran ranitidina, omeprazole, eso. Pero, este, vaya, uno dice, un ratito, doctor, voy al frente con mi batita, mi suero y a comprar, porque aquí me violan. Es más o menos así, ¿no? Más o menos así. Por eso que ha tenido que salir todo esto, para que se vea realmente la careta de todas las clínicas. No solamente de San Pablo, sino de todas las clínicas, que ahí es donde se han demostrado. Pero bueno, igual, como te digo, ¿no? Ante todo esto que está pasando, hay que darle gracias a Dios, Carlos, que tenemos un trabajo, que tenemos la suerte de tener. Somos privilegiados, como tú dices, de tener un trabajo. Nosotros estamos en un privilegio absoluto, obvio. Exactamente, un privilegio y, como siempre les he dicho, ¿no?, a ustedes, siempre bendiciones para su familia, para Carla, para ti, para todo el equipo. Gracias. Siempre durante toda esta cuarentena nos han informado de manera espectacular y, sobre todo, tus mensajes, Carlos, y las mensajes que he visto en las redes sociales que has publicado. Y sabes que siempre te sigo y, nada, les mando mi fuerte abrazo y felicitaciones a todo el equipo. Bueno, un abrazo, doctor. Gracias. Cinco de la tarde con 56 minutos. Un abrazo. En fin, oigan, ya que estamos hablando de estos temitas médicos y que tienen que ver con el coronavirus, en Brasil no la pasan nada bien, obviamente. Después de Estados Unidos, nosotros no estamos muy lejos, ¿eh? Somos el sexto país en el mundo en contagios. Y si sacas la proporción habitantes, número de contagiados, el número es peor todavía. Pero bueno, Brasilia, escuchen esto, ¿eh? En Brasilia, en Brasil, obvio, declaró el estado de calamidad pública por el coronavirus. A eso han llegado. Cada vez hay menos camas de cuidados intensivos disponibles. La ocupación de la terapia intensiva supera el 90% en la atención privada de la capital. Brasil es la capital de Brasil. Brasil, que fue uno de los primeros en flexibilizar el distanciamiento y permitir reapertura gradual de comercios en el país. Las autoridades del Distrito Federal de Brasil, la región donde se encuentra la capital Brasilia, han alertado que el 90,4% de las camas privadas de cuidados intensivos se encuentran ya ocupadas. Mientras el país concluyó la peor semana de la pandemia de coronavirus en términos de nuevos casos. Queda declarado el estado de calamidad pública en el ámbito del Distrito Federal como consecuencia de la pandemia causada por el nuevo... En fin, en la práctica... Chicos, ya dejen de decir el nuevo, hay que abrirse en la tarde. Ya no es nuevo el coronavirus, ya existe, ya está. Nuevo era hace 150 días, ya no es nuevo, ¿no? Cinco de la tarde con 58 minutos, ya volvemos aquí en Capital. En la central, Globo no cumple con protocolos. Su seguro contra la COVID-19 es una mentira. Los motorizados señalan que si antes de la pandemia ya estaban desprotegidos, ¿no? Si antes los motorizados, los repartidores... Señalan que si antes de la pandemia ya estaban desprotegidos, ahora su situación ha empeorado, por lo que esperan ser considerados como actividad de alto riesgo e insisten en el vínculo laboral. La CGTP se pronunció sobre la economía de las plataformas. Surgen propuestas de expertos para analizar estas aplicaciones. Respecto al caso de aglomeración de RAPI, ni la ZUNAFIL, ni el Ministerio de Transporte de Trabajo, perdón, tiene detalles hasta la fecha y publican la comunicación de un... vía WhatsApp de un trabajador, de un repartidor, ¿no? Buenas tardes. Hola, soy Sayuri. Quería saber si me iban a apoyar económicamente ya que me diagnosticaron en el COVID-19 y mandé un correo y me mandan un formulario de accidentes por choque y le responden. Lo lamento mucho, compañero, pero nosotros no vemos eso. Y esto no es un accidente. Manda correo, por favor. Ya mandé y no responden. ¿Pueden creerlo? Es un informe de Yair Sarmiento de la República. Hacer un recorrido de más de 12 horas en moto para recoger y entregar productos en plena pandemia sin tener un vehículo laboral, un vínculo, perdón, laboral, es igual a arrojarse a una piscina llena de clavos. Hay 0% de probabilidades, de posibilidades de salir ileso. En tiempos de enfermedad y cuarentena, trabajar al aire libre como un falso autónomo es sacrificar la vida. Así lo sostienen más de 50 motorizados de Globo. Ellos indican que la aplicación no cumple con los... Los mismos motorizados de Globo dicen que la aplicación no cumple con los protocolos sanitarios. Todos decidieron ocultar su identidad por temor a represalias. El primer sábado de junio, este diario, el Diario de la República, recibió la denuncia de Oscar, de 43 años, y otros de sus compañeros, quienes acudieron el 1 de este mes al sótano del Estadio Nacional, que ahí que es el centro de control de Globo, con el fin de ser desinfectados antes de iniciar la jornada. Pero lo que encontraron y encuentran hasta ahora es aglomeración. ¿Correcto? O sea, el mismo Globo no encuentra la forma, logísticamente no se pueden organizar para a su equipo, a su gente, a sus repartidores, darles un turno y evitar la aglomeración. Parece una discoteca, todos estamos juntos. Lo de la desinfección es finta, porque salimos a trabajar sin hacerlo, comentó David, de 32 años, uno de sus compañeros. Aquel día, Oscar no pudo pasar por la desinfección y tuvo que volver a su hogar. El martes en la mañana lo atacó una carraspera, pensó que era una simple gripe, pero el malestar empeoró hasta sentir una fiebre de 39,5 grados y un gran cansancio muscular. Decidió reposar, pero en la madrugada del miércoles se dirigió al hospital Negreiros porque tenía dificultades para respirar, que es uno de los síntomas de COVID según la OMS, ¿no? Ahí le diagnosticaron COVID-19. Oscar se comunicó con el chat de soporte. Y lo que se supone que debía activarse el protocolo y el seguro contra la enfermedad. Claro, pues los de Globo dijeron que había todo un protocolo y todos estaban asegurados. Pero le dijeron, nosotros no vemos eso, manda un correo por favor. Y aquí está la foto. Buenas tardes. El repartidor de Globo se comunica con el chat de soporte de Globo. Hola, soy Sayuri. Quería saber si me iban a apoyar económicamente ya que me diagnosticaron el COVID-19 y mandé un correo y me mandaron un formulario de accidente por choque. Lo lamento mucho, compañero, pero nosotros no vemos eso. Y esto no es un accidente. Le dice el enfermo, Oscar, ¿no? Manda correo por favor. Ya mandé y no responde. Oscar se comunicó con el chat de soporte. Se supone que debía activarse el protocolo y el seguro contra la enfermedad. Pero le dijeron, nosotros no vemos eso, manda un correo por favor. Ver foto. Y que es la que he leído. Envió el correo, envió el correo, tardaron en responder. Y lo único que recibió fue un formulario de accidentes. Envió otro correo y le pidieron el acta. Luego de ello, Globo dejó de responderle. Fue una burla, recuerda. Así, mientras se encontraba en casa cumpliendo con el aislamiento, recibió un pedido. Lo cual va... Miren ustedes, ¿ah? Lo cual va en contra de lo que predica la empresa y del protocolo de este sector. El cual dice que para estos casos se deniega la habilitación en el aplicativo para la prestación de servicios. O sea, Globo sencillamente ha presentado un protocolo con el cual se limpian el poto, literalmente. O sea, es protocolo papel higiénico Globo, más o menos. Papel higiénico protocolo Globo. Eso es. Ya salió a la venta un nuevo papel higiénico, protocolo Globo. Aquí está. Según esto es así. O sea, es increíble. Así, mientras se encontraba en casa cumpliendo con el aislamiento, el motorizado, recibió un pedido. O sea, Globo, ni bien... Este pata cumplió, ¿correcto? Registra los síntomas, los reporta. En Globo les importó un rábano, les importó un rábano, pero ni siquiera lo desactivaron, digamos. No, 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 que sigan más operativo a las miércoles. Y ahí está. Menos mal que este señor es consciente. ¿No? Y recibió un pedido, lo cual va en contra de lo que predica la empresa y del protocolo de este sector, el cual dice que para estos casos se deniega la habilitación en el aplicativo para la prestación de servicios. Pero no es el caso, porque este señor seguía habilitado, seguía operativo. Entonces, recién casi una semana después, la plataforma le dio a Oscar el acceso al seguro y al fondo económico. Pero no por voluntad propia. Ojo, no, no es que en Globo dijeron, bueno, nos hemos equivocado. No, no, no. Sino a raíz de una nota de denuncia en el portal lamula.pe. El periodismo hace un trabajo impecable en estos casos, fundamental. Fuera de bromas, nos estamos enterando de toda esta porquería que hay entre las clínicas y la... Gracias a los informes periodísticos. En aquel momento, Globo sostuvo que su tardía reacción se debió a un error en la activación del protocolo. Pero este es el país de los... Las empresas están gerenciadas por puros imbéciles. Deben ser una tira de imbéciles los que ocupan... Aviso de servicio público a las empresas, a las clínicas, qué sé yo, a Globo. Verifiquen quién está a cargo de estas posiciones que son indudablemente estratégicas. Deben ser gente imbécil. Todos cometen errores. Cometen error el de la San Pablo, cometen error el de Globo. A la miércoles. Asimismo señaló que realizarán una investigación interna, cuando en realidad este caso debería ser indagado por la autoridad inspectiva, de acuerdo a lo decretado por el Ejecutivo. Pero hasta ahora, la Zunafil no se ha pronunciado. Otro caso. Chicos, creo que Globo me la pierdo de todas maneras, ¿no? Me queda... Creo que ya nos va quedando claro que con Globo... Wiflas. Una de sus colegas, Rosa, de 29 años, comentó que esto sucede porque los repartidores, tanto de Globo como Rappi, ya le cayó al otro también, no pasan por la prueba rápida a pesar de estar constantemente expuestos. De acuerdo a lo dicho por ella, Rosa, de 29 años, los lineamientos del Ministerio de Salud del MinSA señalan que se deben aplicar pruebas serológicas o moleculares a las actividades de muy alto, alto y mediano riesgo. Claro, esta de Globo es de altísimo riesgo, como entenderán. A esto es necesario agregar que el protocolo de delivery por terceros no detalla quién debería velar por la aplicación de la prueba, lo que desprotege al repartidor. Mientras que el protocolo de delivery para restaurantes señala que todo el personal que no mantenga una distancia de al menos dos metros debe pasar por una prueba rápida y señala que cada empresa debe evaluar el riesgo de cada puesto. ¿Se le hizo la prueba a los repartidores de Rappi por estar aglomerados? ¿Se les hará a los de Globo? Se pregunta Yair Sarmiento quien ha hecho esta investigación. En este periodo ellos señalan que hasta 260 soles. Eso es lo que Globo le daría en caso de salir contagiados. Los motorizados señalan que el esclavismo moderno continúa. Mira, tienes que ir a todos estos puntos, San Isidro, Miraflores, Urco, Cercado de Lima, San Borja, para ganar sólo 22 soles o 25 soles. Ella menciona que les obligan a ir porque si los rechazan les bajan puntos y no pueden coger horas, por ende no pueden trabajar y recibir un ingreso. Este es sólo un pedazo de la precariedad laboral por la que atraviesan sus repartidores, los cuales fueron recogidos en una publicación anterior. Ser repartidor es ser vulnerable. No sólo lo dicen ellos y los expertos en la materia, también lo indica la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El reclamo de la relación laboral no es de ahora, viene desde hace un año. Para los motorizados, lo establecido por el gobierno no se acata. Globo no cumple con los protocolos. Su seguro contra la COVID-19 es una mentira, concluyen sus propios repartidores. Ellos revelaron que luego... Dios mío, Dios mío, pobre gente, francamente pobre gente. Globo responde, voy a leer, voy a... A ver qué dijo Globo. Globo señaló que están abiertos a discutir la regulación de las apps, pero insiste en calificarse como intermediaria del empleo cuando la jurisprudencia existente en el mundo la señala como empleadora. En relación al protocolo, afirmó que evitan aglomeraciones y cumplen con la desinfección. Pero estos trabajadores dicen que no. Entonces, ¿a quién le cree uno? Sobre el repartidor contagiado, la app dijo que se le dio el fondo económico, el cual consiste en la cantidad de servicios que hizo durante las dos últimas semanas antes del anuncio del estado de emergencia, es decir, previo al 16 de marzo. Los repartidores señalaron que en ese periodo se ganaba solo 60 soles más que ahora. Incluso si el promedio de ingresos del repartidor fue bajo, contamos con un monto base garantizado, resalta Globo. Se solicitó dicho monto, pero la app decidió no responder. Asimismo indicó que no tuvieron ningún caso positivo desde el inicio de la operación. ¿Es en serio? ¿Cómo garantizarlo si no aplican las pruebas? Se les consultó. Globo respondió que el protocolo no estipula la toma de pruebas, a pesar del riesgo de la actividad. Entonces, ¿qué estipula el protocolo? Bueno, entonces, Diario La República, informe central del día de hoy, lunes 29 de junio. Bueno, así las cosas. 6 de la tarde con 14 minutos. Aquí está el doctor Anthony Choi, aquí en Radio Capital. Es imperdible. Anthony, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, bueno, acá estoy con la costumbre de tener que... Ahora sí, ahora sí. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Anthony? Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí transmitiendo de casa, ¿no es cierto? Este programa de Viaje a otra dimensión. Tú sabes, obvio, obvio, Viaje a otra... Es programa emblemático de esta radio. Y te digo en serio, yo te engancho en la tele, te engancho en... ¿A caramba? Sí, 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 sí. Es más, veo tu librero, me pongo foco en esas revistas así de calatas que tienes al fondo, que veo que ya las has movido. ¿Cómo te va? Oye, quiero tu teoría sobre esta época. Tú sabes que hay quienes hablan de una conspiración, hay quienes hablan del cierre de una era, de un ciclo, de que estamos pasando a otra dimensión. ¿Cuál es tu visión de todo esto que está ocurriendo en el mundo? Bueno, en realidad, el 2020 va a pasar a la historia como el año de las sorpresas, ¿no? No deja de darnos sorpresas. Primero, bueno, el tema de la pandemia, que es histórico, ¿no? Tú, yo, Carlita, todos estamos viviendo por primera vez en la historia de la humanidad una pandemia global, planetaria, ¿no? Sí, pues. Y en un contexto, pues, altamente tecnológico, de total mencionados ante los medios de comunicación y las redes, o sea, todo lo que pasa en cualquier sitio se difunde. Si eso no va a estar a ese hecho ya de por sí grave, hubo la activación de volcanes, ¿no? Hace unos meses atrás, ¿no? Luego, la amenaza de meteoritos que hicieron que iban a caer. Luego, los desórdenes sociales que han estado viendo en varias partes del mundo, entre ellos Estados Unidos, por el tema racista. Y bueno, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar, parece que estás en medio de una película apocalíptica, ¿no? Correcto, correcto. Y esto, en tu rubro, ¿tendrán algo que ver los seres extraterrestres? Ah, bueno, me olvidaba, claro. Y aunque yo me resistía a este dato, si era cierto... Tú eres... Hay algo que quiero decir, fuera de bromas. Tú eres... Fue de bromas, Antonia. Porque ya no hemos conversado aquí en la cabina, más de una vez. Antoni Choi es muy seguriolas antes de tirar un dato. Porque, obviamente, en el programa que recibes un huevo de llamada, si todo el mundo tiene casos, si todo el mundo cuenta alguna historia, no faltará, pues, quien te quiere pasear, quien se pone muy fantasioso, qué sé yo. Pero eso es bien difícil. Entonces, y tú eres bien, bien, bien seguriola antes de tirar un dato, ¿no? Hago encapié en esto a propósito de lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Sí, bueno, es que lo que pasa es que yo soy un periodista de investigación. O sea, yo soy un periodista de investigación de animales o de cualquier otro... No, periodista. Este, sería más fácil, ¿no? Pero justo estoy en unos temas muy polémicos, ¿no? Seguro. Y por lo tanto, la verificación de datos tiene que ser el doble y el triple, ¿no? Ahora, lo bueno es que... Me decías que tenías una resistencia. Me decías que tenías una resistencia. Sí, sí, sí. No, lo bueno es resistencia al tema de la supuesta oleada OVNI a nivel mundial. La mayoría de los casos que me reportaban al programa era Venus, Marte, Júpiter o drones, ¿no? Sin embargo, a nivel mundial, incluida el Perú, sí se está dando un aumento invisible del fenómeno OVNI, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? Justo en esta época, en esta época de cuarentena. Entonces, lo que pasa es que yo soy una persona que ve muy poco, revisa muy poco internet, cree muy poco en las redes, en el internet. Debe ser porque vengo de otra época, de la época pre-digital. Entonces, yo solamente creo en lo que yo investigo, Marte. Claro. Es la única forma, es la única forma. Y en eso tiene un gran apoyo, en mis investigaciones, la inmensa data de 12 años de programa de Viajo a la Dimensión. Ponte a pensar, son 17.000 llamadas, ¿no? Claro, no, es la llamada. ¿Qué es cierto hay en estas teorías de que estamos en pleno salto cuántico ahorita? Bueno, mira... Y explícanos, explícanos a nuestros oyentes qué es un salto cuántico. Yo te pido que tú lo expliques, por favor, tú lo vas a saber explicar mejor que yo. A ver, lo que pasa es que la gente cree que la realidad... Esto va a depender mucho de qué concepto tenemos de lo que es la realidad. La gente cree que la realidad, todos creemos que la realidad, así nos han enseñado en el colegio y lo que vemos... Así nos lo han hecho creer. Así es, que es tridimensional, largo, ancho y profundidad. Todo es así, ¿no? Un celular, la radio, un cuerpo humano, largo, hacho y profundidad. Tres dimensiones sumadas a la cuarta del tiempo. Bueno, todo apunta, Carlos, y de acuerdo a la física cuántica, que estás hablando del tema cuántico... Así es. Y de las últimas teorías físicas, que no son últimas, tienen más de 70 años, ¿no? De que la realidad es multidimensional. Correcto. O sea, no es solamente tres dimensiones, largo, ancho y profundidad, sino es múltiples dimensiones. Es como si tú agarras una cebolla, la cortas por la mitad, ¿no es cierto? Y ves que tiene capas, ¿no es cierto la cebolla? Así es. Así sería la realidad. Es como... Si esto es así... De ahí viento a los terraplanistas también. Bueno, yo no creo en el tema de terraplanistas, pero lo he recibido en mi programa, pero es interesante, pero... Te has agarrado ahí con ellos. No, no, no. Bueno, ya... No, 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 yo recibo toda información. Sí, obvio, yo sé. No te muevo de esto, entonces... Sí. Entonces, si esto es así, entonces la gente... No, no, la realidad no sería como una habitación largo, ancho y profundidad, sino sería como un edificio, ¿no? En un edificio de 13 pisos, cada piso es una dimensión, un plano de realidad, y todos los pisos están llenos de diferentes cosas. Nosotros vivimos en el sexto piso, en el séptimo puede haber fantamas, en el octavo puede haber chudachaki, muquis, tuchis, sirenas, en el noveno puede haber ángeles, y en la azotea, ¿quién te dice? Puede estar Dios. Entonces, si uno lo mira de ese punto de vista, que además está sustentado... Estamos en pañales, es cierto, estamos en pañales, pero está sustentado ya en investigaciones científicas, entonces como que todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué hay ovnis y aparecen y desaparecen? ¿Dónde están? El físico de Enrico Fermi decía en el 1950, si ellos existen, ¿dónde están? No los veo, ¿no? Los marcianos llegaron ya, pero ¿dónde están? Entonces, dentro de esta teoría multidimensional, sería que hay civilizaciones que son como nosotros, carne y hueso, sangre, carne y hueso, órganos, y hay otros que no, están en otro plano. Por eso es que salen y entran, como Pedro, en su casa, y por eso es que no los vemos. En otro plano, correcto. En otro plano. Como el título del programa, en otra dimensión. Si quieren, la chuntamos, ¿no? Si quieren, la chuntamos, pero por ahí va la cosa, ¿no? Ahora, o sea, ¿y van y vienen aquí a este plano en el que nos manejamos nosotros para analizarnos, para conquistarnos, para qué? Bueno, si son varios, si son varias civilizaciones, son varias intenciones. Hay algunas civilizaciones que vienen a chequearnos, ¿no? O sea, son turistas cósmicos, ¿no? Vienen, chequean, a ver cómo están y se van. Claro. Hay otros que tienen una mayor permanencia, ¿no? O sea, como nosotros con los cuyes, ¿no? O sea, los chequeamos, analizamos, hacemos experimentos. Hay otros que están aparentemente mucho más tiempo, y algunas teorías afirman, y yo estoy por ese lado, de que nosotros, de alguna manera, podríamos tener un origen extraterrestre. Además, que no es una idea... Bueno, acá hay varia gente que es bien marciana en la radio, ¿no? Cada monstruo de miércoles, de tu y carajo, de dónde estás. Y hay algunos políticos que dicen marcianadas, pero bueno, y con el perdón de los marcianos, en realidad, ¿no? En realidad, claro. Oye, entonces, y inclusive, seguro lo has visto de todas maneras, no sé si serán fake news o que no, pero circulan en las redes sociales, últimamente, fotografías de seres que los captan cuadro por cuadro en determinado segundo y dicen, mira, a veces es un reptiliano. Yo, la verdad... Mira, mira, yo te digo una cosa. Detectado, marciano, detectado. Sí, sí, mira, yo he conversado con... En los congresos que me han invitado, he conversado con invitadores de la China, por ejemplo. Ajá. ¿No? En 2018 estuve en Moscú y conversé con rusos y chinos, investigadores, que están en otro level, ¿eh? Están en otro level, o sea, gente... ...por los gobiernos de China y Rusia, científicos de muy alto nivel. ...aos a la milicia, eso sí. Correcto. Y ellos me dicen, jamás, jamás hemos visto un reptiliano en China, y a los rusos, jamás hemos visto un reptiliano en Rusia. Conversé con gente de Europa del Este, igualito. A mí me parece que es una gringada. ¿Ah, sí? No, o sea, sí, es una gringada. O sea, es un tema que solamente hablan en la ufología norteamericana. Y la ufología norteamericana es el Club de Leones, es el Rotary Club. O sea, es un grupo de unos 120 patas que entre ellos se reúnen, entre ellos conversan. Y suelta su teoría. Y están con su teoría de siempre Roswell. Y entonces, no, o sea, el tema es mucho más complejo, que va por ese lado que te digo, el tema de las... Y el tema de la conciencia, que ya sería otro rollo para hablar, ¿no? Y ahí quería llegar, justamente, hablando, si seguimos en la ruta del salto cuántico, ¿correcto? Sí. La teoría, o una de las teorías que circulan, es que hay los quienes están interesados en que no se registre este cambio de conciencia. Y el cambio de conciencia en la humanidad tiene que ver con darnos cuenta que todos somos parte de lo mismo. Que todos somos uno, que yo estoy, que la naturaleza no es la naturaleza que está al frente a mí y ella que se joda. No, yo soy parte de la naturaleza, necesito cuidar de ella y ella me va a cuidar a mí, ¿correcto? Necesito respetarla, necesito cohabitar, coexistir con ella. Y así, sin número de acciones, no sólo con la naturaleza, ¿no? Y claro, mientras más conscientes estemos, por ejemplo, menos miedo tendremos. Y mientras menos miedo tengamos, más empoderados estamos para ser nosotros los dueños de nuestro destino. De manera tal que quienes manejan el mundo, pierden, ¿correcto? Porque ellos nos manejan al miedo, al susto. El dinero es una de las grandes creaciones del ser humano, justamente para tenernos a nosotros agarrados, ¿correcto? Entonces, comienzan estas fuerzas ahorita a luchar, ¿correcto? Porque no quieren que se registre este despertar de la humanidad. Ahora, mira, lo que pasa es que estamos hablando de temas ya un poco densos para el público que nos está escuchando. Pero creo que en realidad son muy sencillos, ¿no? Yo soy de las personas, Carlos, yo soy de las personas que cree firmemente que lo más importante de nosotros es lo que no se ve. O sea, no es el cuerpo, sino lo que no se ve. Llámalo energía, llámalo alma, llámalo emociones, llámalo lo que tú quieras llamarlo de acuerdo a la religión o al ateísmo que practique, porque todo es válido. Así es. Entonces, si esto es así, existe un potencial inmenso que está conectado con lo que las religiones han llamado lo profundo, lo infinito, Dios, entre comillas y con signos de interrogación. Y yo soy de las personas que cree que nosotros tenemos esa alma, es algo invisible, esa energía, no es sino parte de una energía mucho más grande. Llámalo como lo quieras, Dios o energía o infinito. Y ese potencial que tenemos significa que no somos hijos. No, pues, sino que nosotros somos los dioses, nosotros somos dioses, nosotros somos creadores. Somos 7 mil millones de dioses, 7 mil millones de rostros de Dios. Así es. Si esto es así, vamos a pensarlo como hipótesis, ¿verdad? Bueno, se cae la iglesia, se cae todo, pues. ¿Y tú sabes el potencial que tenemos? Sí, claro. O sea, nosotros somos seres de una capacidad de co-creación brutal. Lo que pasa es que al estar dormidos, este es el tema del despertar. Al estar dormidos, al no ser conscientes de nuestro poder creador, que está en la palabra, por ejemplo, en fin, en muchas cosas, en muchas acciones. Y que al no estar conscientes, claro, somos parte de un rebaño hipnotizado, digamos. Y claro, y domesticables, ¿no? Que es lo que sucede con el grueso de la humanidad. A través del miedo. A través del miedo. Y si te das cuenta, en este coronavirus, lo que más hay es miedo. Ah, por supuesto. Es de locos. Ahora, yo tengo una cosa, Carlos. Yo tengo este programa del año 2008. Así es. Estamos en 2020, son 12 años. Alisa, mira, cuando yo no esté en esta tierra, ninguno de los que estamos que esté, la data que se va a quedar, porque Internet se va a quedar para siempre, salvo que haya un ecatlima que se acabe del planeta, es data que va a ser para el futuro, de ver cómo la gente está evolucionando. Pero si tú vieras lo que la gente decía y pensaba en el 2008, 2009, 2010, a lo que piensa ahora... ¿Qué recuerdas tú? Hay una gran diferencia. Sí, ahorita hay un despertar bien interesante. Te digo, yo lo veo... Ahora, sí. Partiendo de las nuevas generaciones, vienen ya con un paquete de fábrica, como quien dice, una mochila. Ya vienen ensamblados diferentes. Sí, tienen una propensión a conectarse con el otro, con la naturaleza, con el planeta, de estar en contra de la contaminación. Por ejemplo, el desapego es fundamental. O sea, porque desde el desapego, nuevamente, el orden establecido tiene como gran herramienta, como gran arma, el apego. Claro. ¿No? Entonces, los seres de luz, digamos, que comienzan a experimentar y a descubrir el desapego... Ya pues, ya está, no me importa nada, con eso no me vas a enganchar a mí. Claro. Entonces, van perdiendo armas. Entonces, vamos... Mira, la gente... Mira, por ejemplo, antes... Por dar un ejemplo, el tema fantasmas. Mira, alguna cosa chiquita. Sí, sí, sí. La gente antes me hablaba y me contaba que el fantasma me daba miedo. Me daba miedo. Antes los fantasmas daban miedo, ahora son fantasmas. Ahora... Ahora aparece el fantasma y me dice, hola, compadre, ¿cómo estás? Sí, claro. Y qué tal, qué tal, hermanito, y por qué estás acá, dime, cuéntame. O sea, comenzamos a reconocer... Epa. Comenzamos a reconocer a esos seres. Les damos un lugar en nuestras vidas. Y perdemos el miedo Y perdemos el miedo Y si no tenemos miedo, no nos maneja Mira, yo te digo unas cosas, hace poco Bueno, mejor no cuento mi experiencia No, yo te puedo contar una Me voy al corte, tienes tiempo Para conversar unos 15 minutos más, ¿sí? Ya, acá Yo te digo algo, solamente esta Me pasó, y no es ñanga Me pasó Yo medito mucho Y medito en la mañana y en la noche Yo meditaré más o menos Una hora al día, media hora En la mañana, me he entrenado Hace un buen tiempo Y media hora antes de dormir En fin Eso me Lo que hace la meditación, entre otras Entre otras cosas que a mí me gusta, en todo caso Es, me instala En el tiempo presente En el aquí y el ahora Me instala en el presente, entonces Me ancla, es como si me pudieran Un par de clavos así, como A Cristo en la cruz, pero a mí En la tierra Tac, tac ¿Ya? En el momento Y me pasa Que sueño mucho en la noche Sueño mucho Sueño mucho, 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 mucho Pero Lo que me ha ocurrido Lo que me ha ocurrido Esta semana No, la semana pasada Tipo martes En algún momento No podía moverme O sea Ya Ya No me acuerdo la hora Madrugada Parálisis No podía moverme Una parálisis Y no era una pesadilla No era esa pesadilla Y vi unos destellos Celestes Claro, se lo he contado a dos amigos míos Y me dijeron Ya, te fumaste un cohete Deja de fumar marihuana Digo, no jodan, chico No estaba fumado Ya, ya, ya Te metiste una pastilla de éxtasis No, no estaba con éxtasis Estaba sano No comí nada No me cayó mala comida Nada Se lo digo en serio Medito mucho antes de dormir Trato de estar en cierto estado Es una gran cosa Es una gran cosa Fundamental Te digo Uf Te digo Vi O sea, no podía moverme Fue No te digo que duró toda la noche Fue No sé cuánto tiempo Habrá sido 30 segundos Pero Conscientemente O sea, no podía moverme Y vi Tuve unos distellos Y otra cosa Es que sueño mucho Pero sueño mucho Y constantemente Pero Pero yo digo una cosa No solamente a ti Si tú escuchas Si la gente que escucha El programa Viejo Trae Me dice No Es una cosa que está pasando Mucha gente Está teniendo sueños diferentes Sueños extraños Que antes no soñaba Mucha gente Está sintiendo en sus propias casas Como murmullos Sonidos Conversaciones Gente que Antes veía Ahora ve mucho Gente que no veía Ahora puede Algo está pasando Se está abriendo el tercer ojo En elante Si Algo está pasando en la gente Y es masivo Ese es el despertar Pues Pues Antoni Y eso es Y es un proceso que no se puede parar Así que si quieren pararlo No sé Porque una de las cosas que va a pasar Con el tema del coronavirus Yo no sé si se hizo en un laboratorio Si se hizo en la China Se hizo en Estados Unidos Hay todas las teorías De las conspiraciones Había si podrá haber Lo que sí va a pasar Y eso es algo evidente Yo no soy ni politólogo Ni Nostradamus Es que este Hecho De la pandemia Y estar todos encerrados De alguna u otra manera Va a ser aprovechado Los poderes Políticos Ah pero no te quepa la menor duda De uno u otro Es ser aprovechado Pero esto no te quepa la menor duda Ya viene siendo aprovechado Ahora Y me quedé pensando Porque claro No fue la famosa presencia De las 3 de la madrugada Que se te despiertas A las 3 de la mañana Y no tuve miedo O sea Mi reacción A pesar Y que me despierta O me saca Que se movía un poco la cama O sea Lo sentí Lo he sentido No es ñanga No es cuento No estoy bromeando O sea Yo cuando Chongueo con el tema Digo estoy bromeando No, no bromeé No estoy bromeando Entonces digo Y no tuve miedo Antony Eso es lo más importante ¿No? Porque a veces Por eso que ahora Hay mayor cantidad De avistamientos ovni Mayor cantidad De presencias paranormales Etcétera, etcétera Y lo que tu has vivido Es cuando hay presencias Que vienen de otras dimensiones Y se comunican A través de los sueños Por ejemplo O a través del estado Inagógico Inapómpico Cuando tu estás A punto de dormirte O a punto de despertarte En ese tránsito En ese puente Es que tu te conectas Con estas presencias Tu las visualizaste Como destellos Celestes Azules, etcétera Celestes Y lo que pasa Con el cuerpo humano Que como el cuerpo humano Es un sistema eléctrico Bioeléctrico Por eso que existen Las esofalogramas Y los electrocardiogramas Es eléctrico Es eléctrico Estas presencias Que vienen con su propia Carga de energía Al conectarse contigo Uno de los efectos Que tiene muy interesante Es paralizar El sistema nervioso Y paralizar El cuerpo ¿Y cuál es el objetivo? Pero tu conciencia no ¿Y por qué? No, simplemente Ah O sea, ¿por qué me pasó eso? Desde el momento Que tú estás meditando Te estás conectando Sí, pues la meditación Tiene mucho de eso Te conecta Y la entrada Y la puerta Por la que te conectas La puerta Que está dentro de ti El portal Es un portal interior Dentro de ti Es lo que yo siempre digo Ahorita el mundo Nos está demostrado O sea, esto del coronavirus Y qué sé yo El universo te está demostrando Que afuera no hay nada Bueno, afuera estaba El placer El entretenimiento El cine El dinero La juerga El trabajo Todo estaba afuera Digamos ¿No? Todos estos placebos Claro En realidad Es momento De ir adentro Para encontrar paz ¿No? Es momento Es momento De ir hacia adentro Claro ¿No? Entonces Y todo lo pone en su sitio Y todo lo está poniendo en su sitio Todo lo está poniendo en su sitio Qué es lo que vale Y qué es lo que no vale Eso Con eso volvemos Sí Anthony Choi Está aquí en el programa No se lo pierdan Si tienes una llamada Hazlo en el acto 212-5353 Un minutito de comerciales Y volvemos Esto es Radio Capital Estoy con Anthony Choi Él es conductor Desde hace 12 años De aquí De Radio Capital Del programa Viaje a otra dimensión Y estamos hablando Del despertar ¿Correcto? El despertar Tiene Puedes partir ya pantalla Con Con Anthony Por favor El despertar Tiene que ver Con Este estado De conciencia Del ser humano En el que Se derrumban Muchas teorías Como por ejemplo Que dependemos Tenemos que seguir A una deidad A un dios Algo Lo más sólido Del despertar Es que Logra El ser humano Logra Instalar En su conciencia Que es un ser creador Por ende No somos hechos Imagen Sin semejanza De nadie Nosotros somos dioses Si tú tienes el poder De la creación Eres dios ¿No? Y a partir de ahí Comienzas a vivir Y desde ese lugar Correcto Por ejemplo Entiendes Que muchas cosas Que ocurren Que todo lo que ocurre En tu vida Es perfecto Inclusive lo que Consideras doloroso Tiene un porqué Y eso Esto es una cadena De manera tal Que el dolor Se registra De otra manera Se registra Como algo necesario Como conocimiento De manera De manera que el miedo Se pierde el miedo De manera Que la Esta necesidad humana De estar instalado Creada Además No fabricada Y nos la han metido Tanto 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 Y entonces ¿En qué se termina Convirtiendo al ser humano? En el conejito De Duracell ¿No? Somos unos robots Idiotizados ¿No? Que servimos A los poderosos ¿No? Es más o menos La teoría Yo con todo cariño Soy fan De esa teoría Ojo Yo soy Yo soy fan De esa teoría O sea Yo sí creo Que hay un despertar Yo sí creo Estoy haciendo Todo lo necesario En mi vida Por mantenerme Por mantenerme Despierto Por no tener No tener Miedo No caer en el miedo Porque el miedo Es El miedo Es Olvídate Es 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 la esclavitud pura ¿Correcto? Entiendo Que lo que ocurre Me ocurre Es perfecto En mi vida Aún lo que me duele Y no entienda ¿No? Y desde ahí Es una vida No te digo Pues que vivo así Todo el día Antony ¿No? Porque si no Yo estaría Pues ya Con un amplatillo Volador Pero desde ahí Claro Hago todo lo que sea necesario Para tener la glándula Piniela activa ¿No? O desarrollarla Entre esas cosas Meditación Y le contaba Te contaba Estoy retomando un poco La historia Para nuestros oyentes Que recién se enganchen Que me ocurren cosas Como por ejemplo Soñar mucho Yo soño mucho Pero no son estos sueños Porque me roban Que me asaltan Que vizcarran Se me presentan En la casa Y me buscan lato No Resumen Lo que te pasa En el día Claro Claro Son otro tipo De sueños Y lo último Que me ha pasado Hace una semana Más menos Fue estar durmiendo Y sentir Que me movían Que se movía la cama Porque se movía Tipo terremoto O sea No es que se me movía Que eso me despertó Y ver unos destellos De luz celeste Y azul Pero no tener miedo Entonces Yo le preguntaba A Antonio Choi ¿Qué es eso? Y tú me dices Que eso es que Me podrían haber contactado Conectado Con otro plano de realidad Con entidades De otro plano de realidad Sí, mira Yo te digo una cosa A mí también Me están pasando Cosas extrañas Que Uno cuando Ve el tema Que yo trato Uno dirá Que a mí me pasa Todo el tiempo Cosas raras Y no es así Yo tuve una vida Totalmente normal Pero A pesar de estos 22 años De estar investigando El tema OVNI Estos 12 años Que tengo el programa Y empecé con el tema Paranormal Estos 5 años En la Fuerza Aérea Con investigador Sobre el tema OVNI Nunca me han pasado Cosas Tan fuertes Como me han pasado En menos de un mes En estas semanas Que han pasado Así En menos de un mes Me han pasado Uno tras otro Por ejemplo A la actividad muy fuerte Es raro Porque yo Lo que yo oía De mis oyentes Me está pasando a mí Que antes nunca me pasaba Porque yo no lo busco tampoco Así te lo digo En dos líneas Una cosa muy parecida A la tuya Fueron tres cosas rapiditas Uno Yo estaba en mi cama Echado Y de repente Yo sentí que alguien Me decía Voltea Entonces yo Instintivamente volteé Y no podía voltear Y lo que yo podía Hacía a la fuerza Porque me paralicé Lo que a mí me pasó Me paralicé Pero cuando trataba De voltear Para ver Al lado derecho De mi habitación Lo que yo vi Fue una especie De nebulosa Con destellos azules Así Te digo tal cual Y de repente Pude voltear Y fue una desaparición Bueno ya Eso podría ser No sé Porque a mí me pasa Lo mismo que a ti Que yo pongo siempre en duda Digo Bueno a lo mejor Me pasó esto Por lo otro Claro Es un buen ejercicio Para no fanatizarse Y a veces uno puede También caer En ciertas Falsas percepciones Pero lo que me pasó Después Eso ha sido Hace como Dos semanas y media Me he echado de mi cama Hacía mucho frío Estaba abrigado Y etc Y de repente Me tapé la cabeza Porque se me echó frío Carlos Por cada vez en mi vida Sentí que alguien Se echó encima mío Pero no Este Que rico Paralelo a mí Invítame a tu cama Si, si, si Pero no paralelo a mí No paralelo Atravesó como cruz O sea Una cruz Esa cosa Eso se echó encima mío Pero como cruz Con los brazos a mi lado Me paralizó Me paralizó Yo dije Yo dije ¿Qué cosa? A los hombres Al rey de la llama Le quiere meter Entonces Oye compadre A mí se me hacen los barros altos Le dije Oye compadre Tranquilo ¿Ya? Así que Anda, anda De verdad Esta fue la actitud que tuve Sin miedo Tampoco sin bronca No, dije Tranquilo hermano Ya Ándate nomás Ándate nomás Y esa cosa No se iba Ahí yo ya estaba Totalmente despierto Claro Me imagino Y yo de Tampoco Igual Bueno Yo nunca Me fumaba un porro Ni nada Uy deberías No sabes lo que te estás perdiendo Bueno Me avisas cuando quieras Yo encantado te invito Yo soy un nerd Es un nerd No, no, no Eso no te hace No te hace vivo tampoco Sí pues Bueno La cuestión es de que En ese momento Bueno Este fue mi rollo Este fue mi rollo Un rollo muy personal Me nació en la mente decir esto Jesús en ti confío Claro Eso me nació a mí Ok, correcto Y ya Y fum La cuestión desapareció Así Tal cual Y la última La última que me pasó Es así hace una semana Estaba yo al aire Transmitiendo el programa O sea de mi casa Al aire Con la cámara Enfocándome mi cara Y todo Tal cual Como ahorita Y de repente Sentí una explosión En el centro De la habitación En la que estoy Entonces dije Alguien cerró La puerta mal Un vecino en el edificio Cerró la puerta mal Se le ha caído un mueble Claro Cuando me di cuenta Que en ese momento La temperatura bajó Pero muy Mucho frío Digo Qué raro Volteo Y las ventanas De mi De mi sala Que son de vidrio Estaban abiertas De par en par Para que eso pase Porque las ventanas Se abren De adentro hacia afuera Es que algo Las ha empujado De adentro hacia afuera Y lo que entendí Que eso Que ese ruido Que sentí Fue una explosión Pero fue el momento Mira Fue el momento En el cual Yo estaba En un feeling Con mis oyentes Un feeling Bien bacán Un feeling Hablando del amor De Los Ángeles Estaban conectados Estaban emocionalmente Muy conectados Emocionalmente Que pasa últimamente Mucho en mi programa Oye Carlos En ese momento Son de esa explosión Y algo Algo salió De mi habitación O sea Fue como un viento Que salió de mi habitación Y empujó Las ventanas De hacia afuera A partir de ese momento Carlos Acá en mi depa Todo tranqui Todo tranqui Y a qué Entonces A qué atribuyes esto O sea Que tu despertar Es incómodo Para ciertas entidades O sea Así como En mi caso Por ejemplo Tú me dices Que a mí Habría Habría intentado Hacer una cierta conexión Lo cual lo tomo Como positivo En tu caso Es como que Te han querido Meter susto Entidades de luz Y hay entidades de sombra Claro Hay luz y sombra Ambas Ambas son válidas Ambas son complementarias Es un tema Un poco delicado Pero bueno Yo lo Esta es mi posición Sí, claro Ambas son válidas Ambas son delicadas Ambas son interesantes Ambas son Ambas existen O sea Son El despertar El despertar Tiene que ver Hay algunos Algunos síntomas Que indican Que estás despertando De esto que estamos hablando El despertar Sueños extraños Por ejemplo Los sueños Soñar mucho Sí, sí Y el estar muy conectado Con los demás O sea Últimamente De un tiempo A esta parte A mí La naturaleza Por ejemplo Me emociona mucho Antes de donde La verdad A mí me chupaba Me importaba un raro Pero me emociona mucho La naturaleza Antes del coronavirus Inclusive Pero además También me pasa Que conecto mucho Con la pena Y con la pena ajena ¿Sabes? O sea No la propia Necesariamente Sino la ajena ¿No? Es que lo Esto es lo que pasa Carlos Mira, esto es una cosa Alucinante ¿No? Cuando alguien te hace daño Lo primero que surge en uno Es yo me voy a vengar Él me hace daño Yo le hago daño A mí ese sentimiento Ya no me jode Sí Claro Pero es que Lo que está pasando Es que mucha gente Dice A ver, a ver, a ver ¿Por qué me está fregando Este padre? Claro ¿Por qué me está fregando? ¿Por qué? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su dolor? Eso es Y tú te pones en lugar De otra persona Y dices Pucha, ya lo Qué pena Sí Qué pena Exacto Para que sea Para que sea así Qué pena que sea esta persona así Qué dolor cargará en su vida Ajá Y sabes lo que Esto es lo que en realidad Esa persona que te quiere hacer daño O te hace Es un gran maestro Nuevamente Esa visión Eso me digo Claro O si no La otra cosa Que se instala en mi cabeza Que es lo casa Es ¿Para qué me está pasando esto en la vida? ¿Cuál es el porqué De esto que me está ocurriendo Que me tiene tan incómodo? ¿Qué necesito? Esta persona Que me pone en jaque En determinada situación Emocional Maneras de vincularme Qué sé yo ¿Qué me estará ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué necesito aprender Gracias a esta persona? Y eso es Eso es despertar Purito también Pero ¿sabes lo que pasa ahí? Es que uno tiene que Una visión de azotea ¿Cómo es eso? Generalmente todos tenemos visión de pimezo O sea Lo inmediato Este me jode Y yo también le repongo Reactivos Ya reactivo Pero si tú Tienes una visión de azotea O sea Tú te subes a tu edificio Y lo ves de azotea Tú no ves Panorámica Una vista es 360 grados Y de largo A corto, mediano Y largo plazo Sí, claro Y tú dices Ah Este pata me fregó Por esto Por esto Por esto Por esto Y eso ocasionó Y vino una cadena Gracias a esto Estoy obteniendo este regalo Hoy Así es De manera tal Que claro En ese momento ¿Al cual? Recogiste tu regalo Aprendiste Y puedes A ver Se me dio la palabra Pero puedes Trascender Sí Correcto O sea Te despegas ya De esta Yo considero Que esto es como Viste los videojuegos Que tienen etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Entonces pasas A la siguiente fase Digamos Y cuando me reencarne Ya no me reencarnaré En esta fase Del juego de la tierra Me reencarnaré En la siguiente Porque ya habré aprendido Mi por qué Claro Es más o menos así O yo estoy muy loco Mira Es así Es así O sea Yo te digo Una experiencia Que yo tuve en Arequipa A ver En el que me pasó Cosas alucinantes Un día Yo estoy aquí Hago regresiones A vidas pasadas Bueno Un día Se me presentó Una señora Me dice Doctor Cho Yo tuve un problema Que yo en una vida pasada No he estado No he estado En la tierra Entonces ¿Dónde has estado? En otra dimensión Dije Esta señora está loca Pero vamos a hacer la regresión Le hago la regresión Y ella dice En este momento Me estoy conectando Con mi vida anterior En otra dimensión Entonces A ver A ver A ver Si tu dices Que estás viendo A tus compañeros De otra dimensión A ver A ver Este Que te digan algo A ver A ver Cómo es eso Cómo es ese rollo Y en ese momento Me dice Anthony Hay un mensaje Para ti Ah Un mensaje Si De estos seres De otras dimensiones A ver A ver Este mensaje Y me dijo esto Que es exactamente Lo que me acabas de decir Mira lo que me dijeron Mira lo que me dijeron O sea Estos supuestos Seres De otras dimensiones Ni siquiera otros planetas No, no, no De otros planos Ya Me dijeron esto Esta es la clave De la vida Trascender Amar Perdonar ¿Qué significa eso? Trascender Que no somos seres eternos O sea Nuestra alma es eterna Nunca va a morir Nunca va a morir El alma no muere nunca Sí, claro Nunca Estamos 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 Cambiamos de cascarón Que es el cuerpo Cambiamos de empaque Esto es un empaque Esto no sirve El pelo El pelo es de empaque El pelo no se va a ir Se va a ir Y se va Y se va a reintegrar a la tierra Así es Pero si a trascender Amar El problema Que nosotros amamos Desde nuestro rollo De nuestros complejos Amamos desde la posesión Digamos Y eso no es amar De la posesión Claro Y la única forma De poder amar En Que el verdadero amor En libertad Es Perdonando Perdonando a nosotros mismos Perdonando a los otros Perdonando Perdonando Entonces si perdonamos Vamos a amar Realmente amar Y si amamos Vamos a trascender Dijeron Esa es la clave Trascender Amar Perdonar Y ese es el chiste Y yo creo que ese es El chiste de la vida Antony Literalmente Creo que ese es Se te congela un poco La imagen Se te va un poco La señal Antony Es el gran secreto De la vida Parece que sí Trascender Amar Perdonar Perdonar Amar Cualquiera fuera del orden En ese orden Y En ese orden Y Eso me lo dijo Una señora Una señora de su casa Una señora No era filósofa Ni metida en New Age No Una señora de su casa Pero que tiene estas conexiones Y claro Y tener la tranquilidad La certeza Que todo lo que está ocurriendo Está bien Todo tiene razón de ser Está bien Un sentido Esto tiene un tiempo Y Y es un tiempo perfecto Y no Y no Y no No resistir No me voy a resistir A ello No, o sea Dejar que el flujo de la vida El flujo de la vida Vaya por donde tiene que ir Pero para eso Hay dos cosas También yo pienso Confiar Es una de ellas Creo yo La confianza Confiar Pero también saber Que tú tienes Una capacidad de decisión En todo esto Tienes un libre albedrío De ti depende Tú no te has dado cuenta Que en esta cuarentena En esta pandemia Está sacando De los seres humanos Lo mejor Y lo peor Y lo peor Tú estás viendo todo Todo así A diario Lo peor Y lo mejor Entonces tú te das cuenta De que todo esto Que está sucediendo Es por una razón de ser ¿No? En que las cosas Que verdaderamente valen Que mira Que era lo más barato Y lo más inmediato El abrazo A los seres que quieres No lo puedes hacer No lo puedes hacer A tus padres En el día del padre No lo puedes hacer A tus hijos El contacto físico A salvo que vivas El contacto físico Algo que era tan barato Tan fácil No lo puedes hacer ¿No? Entonces hay enseñanzas ahí Hay muchas enseñanzas De lo que está pasando En esta cuarentena Más allá De que hay un virus Y todo eso Y tenemos que Esto va a pasar Trato o temprano Va a depender de nosotros ¿No es cierto? De todo el distanciamiento social Y todo el rollo Pero nos pone a pruebas O sea El para qué de esto En realidad ¿No? Sí El para qué Y lo están observando Y ahí viene el tema OVNI Nos están observando Por esto que están Estos avistamientos OVNI Están chequeando Están mirando a ellos Y no van a intervenir A ver, a ver, a ver Cómo Cómo La raza humana Cómo reacciona A ver Cómo se comportan Por dónde van Porque van a poder salvarse Está en sus manos Porque nosotros No nos vamos a meternos Bueno Están chequeándonos Seguro Quiero cerrar esta conversación Que me ha encantado Además no es la primera vez Que conversamos Más de una vez Aquí en la cabina Cuando lo hemos hecho También en vivo Y lo he disfrutado mucho El despertar Ojo No estamos hablando Antón y yo De chino Ni que viene Y se abre el cielo Así como se abre El mar rojo Y toda la hueva No, que viaja una nave Una luz Y vienen los marcianos Con cuatro cabezas No El despertar Es algo muy concreto Tiene que ver Con el amor O sea Y cuando Realmente eres consciente Y es un ejercicio Ahora no vaya a ser Que lo encuentran Antón y en la calle O a mí Creen que vamos a estar Levitando Y le dicen Ah Pero tú dijiste En tu programa Y eres una rata De miércoles No, no, no No, pues no Si no ya seríamos Perfectos Pero tiene que ver Con esta confianza En que todo está bien En que puedo elegir Tú eliges Así es Uno elige Siempre elige Es importante que tengas claro La circunstancia es esta A cada instante Tú eliges Cómo te manejas En esa circunstancia Sí Correcto Tú eliges En la luz O eliges En la sombra O en la oscuridad Yo lo denomino ¿Sabes cómo? Para una cosa más Más amplia Y decir Ay que la luz es buena Y la oscuridad es mala Y entonces No No es así Yo lo que creo ¿Sabes qué? Existen fuerzas De creación Llámalo luz Y fuerzas de destrucción Ambas son válidas Se necesitan Porque si no hubiera la destrucción Es parte de La renovación es importante En el ser humano En el planeta En los universos Tú escoges ¿De qué parte quieres estar? ¿En las fuerzas de la destrucción? ¿En las fuerzas de la creación? Yo estoy en la de la creación Yo estoy en la de la creación En la de la Ambas son válidas Sí, sí, sí Pero a la que Y el bien y el mal Válidas Abrir ojos A mí me gusta abrir Quiero que la gente sienta Y sepa Y lo digo siempre aquí en la radio Igual en Oxígeno Que podemos Por ejemplo Ahorita estamos jodidos Pero eso no me va a robar La felicidad Y te lo dice alguien Que ha perdido un familiar En el COVID Y todo como muchos Caramba Y la pena No me va a convertir En apenado ¿Correcto? Así es Y en ti además Estoy viendo últimamente En la muerte Un regalo también Un para qué Bien importante En fin Hace una linda conversación Anthony Me queda clara Claro varias cosas Primero Caramba Caramba Y Anthony Y Johnny Se van a ir al infierno Menos tú y yo Tú y yo no vamos a ir al cielo Pero tampoco al infierno Así es Que lo que vamos a trascender Somos tú y yo Y no los vamos a visitar Tampoco Tampoco Ah sí Tampoco Por favor Invita Invita a nuestros oyentes No Carlita Carlita Yo creo que a Carlita Así está en el lado Carlita está en el lado De los hipnotizados Cree en el papa No 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 Si si cree que el papa La va a salvar Cree en dios No no creo en dios Creo en dios Sí pues imagínate En esa Pobre Le han hecho creer Que hay pecado en la tierra Le han hecho creer eso Pero está bien Yo lo respeto Anton invita por favor A la gente Que no se puede perder Estos contenidos Estos mensajes Y justo el día de hoy Vamos a dar algo Eso no A raíz de todo lo que está sucediendo Hay mucha gente que piensa Que es en el final de los tiempos Y ahí surge una imagen Que siempre ha estado ahí Como escondidita El anticristo El tema de esta noche Es el anticristo Y el final de los tiempos Posible en realidad Vamos a tener a gente Muy interesante Desde todo punto de vista Para hablar acerca de este tema Así que lo espero A las 9 de la noche En Viajes de otra dimensión De Radio Capital Muy bien Antoni Un placer Conversar contigo Siempre en serio De manera Carlos Un abrazo Gracias Un abrazo Chao Chao Bueno amigos Este ser de luz se va Chao marcianos Carlita Carlita hermosa Hasta mañana Gracias por tu Interestelar producción Pero me voy al cielo Carlos Pero al cielo Me tengo que ir al cielo Ya por todo Nada de que al infierno ¿Qué es eso? Por favor Sigue creyendo que la culpa Te redimirá Y está bien No, pero nada Tampoco es eso Vamos a debatirle eso un día Carlos al aire Tenemos que debatirle eso No te preocupes Yo llamaré a mis amigos Los marcianos Un beso Carla Un abrazo para Johnny Un abrazo para ustedes Amigos Viene Adolfo Bolívar Aquí en Capital Mañana a las 7 de la mañana Nos despertamos con toda la fuerza En Radio Oxígeno Chao